A propósito, no todo es, uno puede criticarlo, la cosa que también hay que decirla bien. Ayer con Bombo y Platillo, desde donde está recuperándose, que esperamos que se recupere más rápido, lo más pronto posible, el consul, el IJAC, emitió una resolución que para mí ha sido una de las mejores y lo lució con Bombo y Platillo, uno de sus mejores logros en sus primeros 15 días. ¿Qué fue lo que hizo? Reatabilizó el brindis de café en el consulado. El brindis de café, que no lo vieron, no lo vieron. Vamos a la pausa. Venimos ahora. Vamos a la pausa, señor presidente. Ese es arcasmo. No, pero es verdad.